En este momento lo que estoy es acomodando los sujetadores de la fibra óptica y el DC, el cable de corriente. Acá en los puntos grises se van a poner las fibras y aquí en lo negro se pone el cable de energía. Estos son los rayos de transmisión o unidades remotas se llaman, es el nombre en inglés. Es el que se encarga de modular la señal de internet para volverla radiante y que se pueda propagar por el aire por medio de las antenas que están arriba instaladas. Estamos muy contentos de cooperar con UNI por el LTE proyecto, el primer LTE proyecto en Latinoamérica. Aquí es la versión Beta. LTE es un nuevo nombre. Sé que todas las personas usan el UMTS, que es 3G. La experiencia de usar el mobile broadband, creo que no es demasiado bueno. Por ejemplo, puedes ver YouTube en la calle usando 3G? Sí, pero muy lentamente. Los conectores son los que se encargan de conectarse con la antena y enviar la señal. Cada puerto tiene una polaridad doble, lo que quiere decir es que puede enviar y recibir. Entonces, si conectas en la antena, la antena tiene dos conectores y vas a ir enviando y recibiendo al mismo tiempo por cada lado. ¿Qué es lo que se puede ver? ¿Qué es lo que se puede hacer? Sí, lo que piensa en estos casos. Así que creemos que debemos de ir a la mejor tecnología. Podemos ver todos los videos. Los comentarios están en la calle, por tanto si quieren ver YouTube en la calle, usan el LTE. ¿Qué es lo que le permite ver? una experiencia muy buena, la sensación de cuánto rápido la red es. Puedes disfrutar la Internet de alta velocidad en cualquier lugar. Y tenemos una que está mirando hacia arriba para coger de pronto las fincas que hay para allá, para ese lado. La idea es tener cobertura de Internet en toda la ciudad y se están haciendo montajes en toda la ciudad en este momento. Sí, esta es la primera sesión de 4D que se está montando, es como la prueba piloto para mirar la capacidad y mirar cómo funciona el equipo. Esto permitirá básicamente que la compañía pueda empezar a verificar, a mirar, a comprobar la sensación de la tecnología LTE de 4G. Y de hecho hacer una serie de homologaciones y pruebas y pruebas pilotos de servicio para acomodarse en el mercado colombiano. Ya de ahí empezamos ya más o menos en 15 días después de hacer estudios con este a hacer instalaciones en toda la ciudad. Espero que todas las personas, especialmente las jóvenes como nosotros, puedan disfrutar de la LTE. Para la Internet más rápida, más móvil y más barata. ¡Gracias por ver el video!